Barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar. Quiero conocer a niños de aquí y de allá, y a todos llevar mi flor de amistad. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos reír y cantar. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos reír y cantar. Barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar. Quiero conocer a niños de aquí y de allá, y a todos llevar mi flor de amistad. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos reír y cantar. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos reír y cantar. Abajo la guerra. Gracias.